Me llevas de la mano a conocer caminos que nunca he recorrido No vale mi experiencia, aunque con mi historia puedo escribir un libro Tú puedes como nadie, llevarme a la locura de detener el tiempo Para escribir canciones, para grabar tu nombre Para decirte quiero Para poder volar amor, se necesitan alas Solo hacen falta dos, como nosotros dos Queriéndose con ganas Para poder ganar amor, hay que jugarse entero Del uno está el millón, a puro corazón, la vida es solo un juego Hoy cuento los minutos, que son interminables, para volver a verte No puedo imaginarme vivir si no es contigo Así para quererte Para poder volar amor, se necesitan alas Solo hacen falta dos, como nosotros dos Queriéndose con ganas Para poder ganar amor, para poder ganar amor, hay que jugarse entero De uno está el millón, a puro corazón, la vida es solo un juego Para poder ganar amor, para poder ganar amor, para poder ganar amor, hay que jugarse entero Para poder ganar amor, hay que jugarse entero Para poder ganar amor, hay que jugarse entero Del uno está el millón, a puro corazón, la vida es solo un juego